Hola, para hacerte el pico, ¿no? 10 y 10 de la noche Palabra del juego, bajo Yo hago miedo porque No te ayudas a mirarlo, yo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, ya mira Vamos, juro por Dios Escucha, voy así, un maquete o el otro No sé, tal, dítele, oye, qué sé, qué brato, le digo, a ver si me dice, paga la ganada, le voy a la capital, a la aburarte, le digo, no, yo también le estoy laburando No, regazo ¿Dónde está la aburando? Me dice, no, estoy laburando un boliche en Santander, me dice, pero Claro, no diga con nosotros Vale, le estoy laburando ahí Ah, le digo, pero bueno, puedo ver si me dice, me dice Che, me dice, ¿y vos que te tomás? Yo le digo, nada, yo le digo, ya de media tarde le digo, me tomo la cómica Y le digo, bueno, y dice, bueno Ah, por último, podemos ver un punto porque ahora tenés, tú muy bien, el 6 y 25 antes El semi rápido, le deja Venga, vos te dejarías 5 y 4, lo dejes de hacer Sí, le das todo bien, le digo, pero ¿sabés qué? Lo que pasa es que estoy llegando re tarde Porque así es lo primero que pasa en el contrato Pasaron, boludo, fácil Viste por el otro lado que estaban para correr 3 camioneros CAMPEÓN Quiero ser a Bruto Babs, a mi la hay que agarrarle y mostrarte en un boliche y despues saltar como esta vestida? pantalón blanco, ramera negra y una camperita de jean por favor maldito plato la verdad por lo que ahora cada vez la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad ya no una vez ¡Ya, boludo! ¡Vate a tirar el mate! ¡Pero no vuelva! ¿Quién va? ¿Yo, no? Creo que yo. El tema... El tema que... ¡Tapa! ¡Tapa! Es una locura que un mate. ¡Ahhh!